Buena suerte Desmond Son tiempos turbulentos La siempre frágil alianza entre la corona y sus súbditos se deshilacha Tras todos ellos, los templarios conspiran manejando hilos ocultos y moviendo sus piezas La historia establece que buscan el orden mediante el control ¿Pero qué esperan cambiar aquí? ¿Quién les apoya? ¿Qué conspiraciones han urdido ya? Debo determinar todo esto Y solo conociendo a mi enemigo podré detenerlos Conor ¿Tienes un momento? Desde luego Echa un vistazo ¿Qué es esto? Un Shen Bao O dardo de cuerda Si lo prefieres Uno de los muchos planos que nos dio Shaoyun para... Perdón Tendremos que trabajar en esto ¿Canin Tocon? Sí, amigo mío ¿Qué te trae aquí? ¿Está bien la aldea? Por ahora ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Vinieron hombres a decir que debíamos irnos Según ellos, la tierra iba a venderse con el permiso de la confederación Mandamos un enviado, pero no escucharon ¡Debéis negaros! No podemos oponernos al gran jefe Pero también tienes razón No podemos darles nuestro hogar ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson ¿Y dónde está Johnson? En Boston Haciendo preparativos para la venta ¿Venta? Esto es un robo Connor, cuidado Son hombres poderosos ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo Si insistes en actuar de esta forma Buscas a Maddance en Boston Él podrá ayudarte ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra Clavamos un hacha en un poste para indicar su comienzo Cuando todo se acaba Retiramos el hacha Podrías haber usado un árbol Hola gente Pues bueno, ya veis Aquí estamos en la secuencia 6 Ya, como os decía Ya somos un asasín De los pies a la cabeza Y bueno, vamos a ver Me marco una misión no sé dónde Entonces igual me meto en el carro este A observar Bueno, a ver Interactuar Visita al jefe de puerto Para recibir mis misiones navales Bueno, sí Ya iré a hacer misiones navales Que seguramente vaya Y vale, voy a ir A ver, a ver Aquí tenemos Aquí estamos nosotros Por aquí está Misiones de la hacienda Casi un fuego tal cual Ahí está el puerto Conversación interactiva Frontera Y Frontera también Pero eso es para ir a la misión Y bueno, en fin Iré a la misión y nada Y cortaré código allí Os veo, gente Hasta ahora Vamos a ver Bueno A ver qué pasa Esperaba que me ayudaras A localizar a William Johnson Por supuesto Voy a una reunión Con unos hombres Que podrían ayudarte ¿Por qué no te vienes? Pues sí Yo voy, yo voy Si no se me da ayuda La gente al fin La gente al fin se levanta Contra la injusticia Lo dice alguien Que tiene una esclava ¿Quién? ¿Serri? Practico lo que predico Amigo mío No es mi esclava Sino una mujer libre Al menos sobre el papel No es tan fácil Cambiar las mentes Es trágico Que pese al progreso Nos acerremos A esa barbarie Pues habla en contra de ello Antes nos centraremos En defender nuestros derechos Después ya tendremos el lujo De atender estas cuestiones Hablas como si vuestra condición Fuera igual a la de los esclavos No lo es Díselo a mi vecino Al que obligaron a alojar A tropas británicas O a mi amigo Cuya tienda fue cerrada Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Están dándonos aquí el sermón Madre mía En fin ¡Eh! Es mi casa Y vosotros no sois recaudadores Sino ladrones Si esos toquetes Del parlamento Quieren mi propiedad Que crucen el charco Y que la tomen ellos No pienso discutirlo Y ahora abre la puerta O estos hombres la tumbarán ¡Ah! ¡Al diablo! ¡Entramos! Supongo que los hechos Hablan por sí solos Continúa Ya nos veremos En nuestro destino Hostia Vamos a poner orden Aquí me parece a mi Mantén la notoriedad Por debajo del nivel 2 Bueno en fin A ver capullo ¿A dónde ibas tú? ¿Vais aquí a robar casas? ¿Aquí? Desahuciando Todo el día Venga hombre Los desahucios Habían empezado aquí Por desgracia Venga Tomad por culo Por de puta A ver chaval ¿Qué tal? Está todo ensangrentado el cabrón ¿Eh? Madre mía Justicia por una vez Reto al gobernador ¿Estás bien? Estoy bien No es mi primer baile Pese a sus dientes y garras Estos zorros Luchan como cachorritos Gracias amigo Te invitaría a una cerveza Pero Me esperan en otro lugar Bueno pues a ver Únete a Samadams en la reunión Bueno hemos ayudado al tío este Pero querían robar la casa Es lo que querían hacer No querían hacer otra cosa Los muy cabrones Así que Puesto que iba No es mal que hay Que nos reunimos con él Pues nos vamos a reunir A ver Está No muy lejos tampoco Hay una pequeña caminatilla Ya está un paseillo Estoy aquí a ver Si yo puedo atajar Por los dejados Pero no sé yo No me convence al final Voy correteando por aquí Por las calles A ver Corre, corre Está chulo eh El traje este A todo este Me gusta Me gusta el traje este La verdad Está guapo Como veo por ahí Está cortado ya Hay que pagar peaje o algo Me voy a pagar yo una mierda Ni pagar ni nada Venga Para algo hemos aprendido a escalar Ahí en los bosques Por los árboles Que nos sirve para aquí también Mojones que pasa por ahí Ahí han visto Vamos, vamos Conor 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 A ver Uy Deshace de los recaudaderos De impuestos Bueno Ya que nos pilla de paso Igual lo hacemos Esto creo que es secundario Pero Toma A ver mamón Ven acá Toma hijo puta La había desarmado Pero se la pide otra vez El cabrón A ver Capullo Sin tocar Si señor Y tu toma Y tu toma Ahora que cabrón Los casacas rojas estos Hago la hostia Voy a fuminar a todos El suelo dale Bien Hay diferentes tipos de enemigos Y algunos cambian los patrones de ataque Y como este Que estoy intentando dar ahora Mierda 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 Quiero Uff Menos mal Me voy a disparar ese Que ya cogerá uno de escudo Toma Raka Venga Siga así Siga así Hijo puta Joder Me cago en la puta No acabo con ellos La hostia Vaya hombre Empezan aquí a hacer volteretas Encima de mí Unas cosas más raras Toma cabrón Oh que patada Patada la cabeza Mierda Me están zorrando Pero bien Me cago en la puta Casi que me largo Estoy un poco cagón En este momento Pero bueno He quedado un poco mal Ya me vengaré No os crees Que esto va a quedar así Hostia Pero me siguen Los hijos de puta Los muy cabrones Me siguen Corro 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 Hostia Me cago en su puta madre A ver si por aquí Pueden venir Venga venga Corre Connor Tío No si me venga Mierda No sube por aquí Ah vale Ahora Si no hay por aquí Hierba o algo Para tirarse Y va a ser Desapercibido O que Mierda Joder No voy a deshacer De ellos hoy Todavía Verás A ver Es que me están dando La brasa Allá Tío Al final Voy a tardar más Intentando escapar Y matándolos Mira lo que quería Venga Ahora que busquen Mira que vaca Sabe por ahí Venga Buscai Buscai Ahora si se pasa Algo cerca Puedo silbar Para traerlo Y matarlo Desde aquí Pero bueno No lo voy a hacer No voy a hacer Que la calle Vale Por ahí pasó Parece que está El tema Tranquilo Bueno Pues vamos Ahora si A la misión A continuar la misión Más o menos A reunirnos Nunca mejor dicho Ya que dicen Vete a la reunión Con Sam Adams Y tal Esto Que loquito Así me gusta Para bajar La notoriedad Que tenía de nivel 1 Y así estoy De incógnito Como me pone ahí Mejor todavía Vale Por aquí A ver Abrir puertas A ver que pasa En la reunión Esta Conor Quiero presentarte A amigos Del mismo parecer El propietario De este noble establecimiento William Molenu Y el encargado Y cocinero De su nuevo negocio Estefan Chafot Ah Conor y yo Vapuleamos Frente a mi casa A unos casacas rojas Que ayudaban A los recaudadores Los recaudadores No tienen vergüenza Y abusan Debemos hacer algo Samuel Debemos elevar Un estandarte Algo para que la gente Sepa que no están solos En los muelles Hay mucha rabia Últimamente Con piquetes Que impiden La entrada De té británico La ciudad Tiene los ojos Sobre ese escenario Un bostoniano Sin su té Es una bestia peligrosa William Johnson Sácate de los barcos En secreto Sus hombres Querían venderme esto Me negué Eso está claro Pero salió De esos barcos El sello es inconfundible Cobra una fortuna Por ello Ganará un dinero A la costa De quien si lo compre ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco ¿Puedo saber Por qué lo buscas, Connor? Pretende comprar Las tierras Donde se alza Mi aldea Sin el consentimiento De mi pueblo Sin duda Piensa financiar La adquisición Con los beneficios De su contrabando Un impuesto Sobre el té Favorece A los contrabandistas Apuesto A que los que están Tras el impuesto También venden el té Todo escenario Requiere un espectáculo Y yo conozco la obra Vale Destruye los lotes De contrabande A los muelles Y encárgate De la destrucción Del té Si nos necesitas Regresa aquí Así que sí Vale O sea Ya iremos ¿No? Venga Conor Vale Perdóname Pero bueno Hombre Hostia Como he hecho a correr El cabrón ese Limita el uso De armas de fuego 0 de 6 Vale Destruye los lotes De contrabando Mira este cabrón Se me cayó esto aquí Bueno Nuestro objetivo Además de 300 metros Casi 400 Si me apuras un poco Pues nos vamos a dirigir Hacia allí Creo que hay Creo que hay que ir Hacia los muelles Decían Entonces Bueno Vamos a ver Vamos para allá Hacia los muelles Que nos vamos Venga Corre Conor Conor Mira como va aquí Agazapado Ahí Joder tío Si te van a averiguar Deshacer los recogadores De impuestos Eso es secundario Creo Si me da por ahí Lo hago Si no No Yo que sé Antes después Lo acabaré haciendo O sea que Pero bueno Quizás me centre En lo principal La misión principal Ahora Para no marearos Mucho Tiene un capullo Ahí Ay Hostia Ese cabrón Me ha visto Que te pica Hombre Vale Vale Que bajo Joder Estoy aquí Inspeccionando Las fachadas Que son muy viejas Bueno a ver Con la tontería Ya estamos No Bueno Muy lejos Tampoco No Cojones Mira Un cabrón De estos Hombre Jodete Cabrón Este no se escapó Corriendo Ahora que Vamos a ver Lo que llevaba Ya salgo Bueno Nueve libras Algo es algo Y seis cartuchos Uy que bien Bueno vamos por aquí Como veo aquí Están construyendo un barco Está todo guapo Joder Mira Salta Salta Pum Pum Venga Estamos cerca Joder Ahí uno cerrando Que estaba Hostia zona restringida Vale Usa barriles de polvo Para destruir No se me pone ahí Me da igual Yo voy a lo mío A mis tiros Ahí se acabo Le den a la O6C A la A la mierda esa completa Cojones Me salen el nombre Hijo puta No me ve Vale Tengo que deshacerme De esas cajas Parece ser ¿No? Hay tres Como estoy viendo Tres puntos verdes Que me marcan Este es el primero Y a ver Están esos capullos Ahí pendientes Así que a ver Como nos deshacemos De ellos O a ver Si se dan la vuelta Los muy pesados Joder tío Ahora Vale Vale Muy bien Muy bien Muy bien Eso me gusta Que os pieráis cabrones No veo nadie Por aquí cerca Pues venga Poner Pone aquí Pues ponemos Pum Pum Mira una bomba ¿No? Eh Corre 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 Vale ¿Qué tal? Si señor Uno menos Vale Procedamos Por aquí A ver Venga Uno de tres Nada Fácil 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 No es una cosa Muy complicada La verdad Me está apetado De barcos Esto eh La verdad que está bien Bien guapo El sitio Está bien guapo El juego Vamos A meterme por debajo El agua Porque me están viendo Unos mamones Está bien recreado Yo que sé Esto os digo Es un juego muy A mi me está gustando mucho La verdad Ya os digo Está muy guapo El juego Llegará a haber alguien Que no le guste Seguramente Pero bueno Jodería Hablando de ahora aquí Y no me doy cuenta Vienen los pesados estos Aquí también A tocar las narices Eso es muy cansino Se chavales Ya os pagan bien Porque vigiláis Que no vean Madre mía Que así se piran ya Voy a avanzar un poco Por aquí A ver Mierda Joder Me han visto Me cago en la puta Corre Connor Tío Bucea Bucea Joder Que disparabas Tú Míralo Sí, sí Dispara Es muy mamón Venga No os perderé De vista No Por ahí No hay enemigos Vale Ya está Sois muy pesados Chavales Mírase como pescáis Voy a coger Y tirarle del sed Al ave Me molaría Si se pudiera Coger Pum pum Hostia El tío Te emociona Hostia Tengo hoy Para cenar Hostia Y le sale un indio ahí Hostia He pescado un indio Bueno Vamos a poner la bomba Esta aquí Y como que Nos vamos a alejar Porque No quiero que me pete Vale Y ya se ha acojonado Este que estaba aquí Vale Vamos a por La última La última Mierda esta de contrabando Que guapo El barco ese ahí Que están haciendo Tío Muy guapo El barquillo En fin Vale Nosotros a lo nuestro A por las últimas cajas Ahí de contrabando Y venga No veo a nadie En principio Pero seguramente Que está alguien vigilando No sé A ver Pues estos no son Vigilantes No son No son Hay dos más Yo pensé que había tres Y hay ¿Qué es esto? Recoger objeto Este capullo es Para viajar en barco No, no había ido Eso es otra movida Bueno, en fin Que habrá que poner la bomba aquí Y habrá que largarse Porque no quiero que me reviente Como digo A ver como explota Hola Hostia Mira ese Se dio por los aires Y como si nada Hostia Vaya bueno A ver Usa Ah, vale Estos eran barriles Que hay que usarlos Para destruir Vale No me ha fijado No pasa nada Vale Me piro de aquí Hacia donde me marca Ya que estoy Y a ver Que si es que me van a mandar algo más O ¿O qué? Si han quedado a gusto O la madre que los parió Muy deshazte De los recaudadores De impuestos Bueno, vale Mira aquí Vamos a hacerlo De una forma Especial Yo como que nada Pasé silbando Y venga Desde arriba Para tocar los huevos Un poco aquí Y decir Bestias Que estoy va en serio ¡Hajoputa! ¡Al suelo! ¡Raca! ¡Mierda! ¡Hajoputa de esos! Menos mal que fallan Que son muy malos Mierda tío Otro al suelo ¡Mierda! Joder Por culpa de este Incordeando Toma Rav ¡Venga dispara! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No dispares! Mierda tío Yo sí que le había pillado De escudo Con lo que le hice Pero no Toma Ramonazo Nada Esta vez Me voy a vengar Por lo que os dije Antes que me pire Como un cagallillo Las cosas como son Esta vez No me voy a pirar Toma Venga Venga Seguid cabrones Tengo para todos Gua Quita Ra O mola Cuando los empujas Ahí ¿Tú qué? ¡Uh! Toma chaval Joder No me da tiempo A pillar uno de escudos Me cago en la hostia Así me va a reventar Toma Mira Quedáis aquí Tres veo Y el del caballo Cabrón Este fuera Este también ¿Tú qué haces mamoncete Apuntándome? Me has jodido vivo Cabrón Me has jodido vivo ese Mierda tío Y se ha bajado ahora Del caballo Te voy a destrozar Cabrón Y a ti también Venga Dale Dale Tú Tú solo Ya está ¿No? Vale Si señor Bueno Lo que os dije Al final Me vengué De estos cabrones Dije que Que lo haría Me quedé todo lleno de sangre La hostia Que sanguinario Por dios A ver Voy a sobornar a este Ah no tengo pasta Joder Bueno Empezaré a ganar pasta Ahora no Porque hasta ahora Era un niño malcriado Bueno malcriado tampoco Pero un poco flipado Y ahora pues bueno A ver Ahora si empiezo a ganar pasta Porque ahora iba a sobornar Al cabrón este Para perder la notoriedad Y Para su madre Bueno mira El cartel este me ayuda Por lo menos ya bajo un poco Aunque sea un poquillo Yerciéntalo contra los bandistas Y destruyame su mercancía Bueno si eso Ya lo voy haciendo Si coincide que estoy en una misión Y veo alguno Lo hago Si no pues lo haré Mientras voy a una misión O cuando me doy voltecillas Por ahí Como hago muchas veces De vosotros como que paso Majos Pues mira Hablando de esto Mira Ya está Ah bueno si había que hacerlo Al final Al final Creo Eso es lo que había que hacer Si Secuencia 6 De la pista de Johnson Bueno voy a seguir un poco aquí Voy a darles una tunda Estos para que lo veáis Y me iré despidiendo Con una pequeña pelea Toma mamón Mi señor A ver tú Ras Vale Reúnete con Stefan Chapo En francés parece Bueno ya lo veremos En la próxima misión Espero que os haya gustado Voy a quitar este cartelillo De aquí Para quitar notoriedad Y nada Bueno nos vemos En los próximos vídeos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias